Estamos con Tamara Zapata de Holy Dance y tenemos entendido que han participado en algunas competencias y han obtenido algunos premios. ¿Cuándo tuvieron lugar y qué premios han obtenido? Estuvimos ahora el fin de semana que pasó, fines de julio, en el torneo de Universal Dance que se realizó en esta oportunidad de manera virtual para los que no podían viajar. Entonces es una selectiva, la primera instancia sería, donde clasificamos todos los grupos que participamos, tanto el grupo de ritmos caribeño como los de adolescentes. ¿La primera vez que participan en forma virtual? Sí, 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 la primera vez que participamos en este concurso y bueno, con lindos logros. Y ahora se pasa a la segunda instancia que sería en Córdoba a fines de noviembre. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de participar en una competencia a nivel virtual? Virtual y a la vez internacional, porque es bastante grande, es amplia. No, pero re lindo. Lo bueno que tiene lo virtual como que las nenas, dentro de las primeras competencias que participan, aprovechamos y lo filmamos varias veces, entonces por ahí si sale algo mal, como que van agarrando más confianza. Y si bien lo filmamos en el salón municipal, que era un escenario y no tenía mucha gente porque estaban los papás, algunos estaban mirando ahí, pero como que ya van agarrando un poco más de confianza, se van soltando un poquitito más para lo que es la segunda instancia ahora, que sería algo presencial. La filmación y la presentación de la misma debe ser, digamos, sin cortes, no editado. Sí, 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 sí. Solamente se le superpone la música por encima, pero no puede estar editado ni nada. Así que se filma y eso es lo que, como sale, se manda, digamos. Así que por eso mucho ensayo hubo, mucho preparativo, todo. ¿La próxima instancia también es virtual entonces? No, la próxima hora la tenemos el fin de semana que viene en La Paz, que es otra competencia de otro evento, porque ahora aprovechamos y empezamos a participar, a salir a distintos eventos, competencias y todo. En esta oportunidad también es competencia y en este grupo va a ir algunas nomás, no van todas. Bueno, bueno, algunas no pueden y otras directamente no participan. ¿El grupo total de cuántas personas se compone? ¿De la academia o de las que bailan? ¿De las que bailan y de la academia? De la academia cerca de, estamos llegando a tener cerca de 80, 90 alumnas en total. Y después de las que compiten, la mayoría siempre son el grupo de las pre-adolescentes y las adolescentes. Después cuando es algún tipo de encuentro o algo así que no es tan exigente o no es un nivel tan alto, sí, vamos con un grupo de adultos y con las más chiquititas. Bueno, entonces la próxima instancia ahora, ¿se presentan con qué categoría? Adolescentes y pre-infantismo en La Paz. ¿Ritmo? Ritmo de reggaetón y urbano y algunas son de free dance las coreografías. ¿Y la otra instancia a nivel internacional? Y el internacional sería en noviembre en Córdoba, donde tenemos la posibilidad de clasificar para ir a Brasil el año que viene, en el 2023, alrededor de junio más o menos. Solamente hay una coreografía que clasificó, que fue de Juan Cruz, un compañero nuestro, que se sumó a nuestra academia para participar al torneo. Él obtuvo un muy buen puntaje y clasificó directamente a Brasil. Pero las otras coreografías sí tienen que pasar por la instancia de lo que es Córdoba todavía. ¿Y ya se están preparando? ¿Qué van a presentar? ¿Qué ritmos? ¿Cuántas personas van a, o cuántas jóvenes van a participar? ¿Son únicamente chicas? Sí, por ahora sí. Teníamos en el grupo de los adolescentes un varón que por ahora en esta instancia no participó. Pero bueno, sí, nos estamos preparando en base a lo que te corrige el jurado, digamos, qué es lo que hay que perfeccionar, qué hay que cambiar, qué está bueno, qué no, todo eso. En base a lo que te dan la devolución en esta primera instancia, se prepara y se hace toda una corrección general para la segunda instancia. ¿Los mismos ritmos? La misma coreografía son de eso. Tenemos otras participaciones, pero recién para octubre, competencias en Santa Fe, después tenemos en seguir unos encuentros y hay otras invitaciones más que estamos evaluando porque no podemos asistir a todas, son muchas. Bueno, a seguir trabajando y representando de la mejor manera la ciudad de Crespo. Muchas gracias y hasta cualquier momento, Tamara. Bueno, muchas gracias a todos.